hola amigos bienvenido a otro vídeo otra vez desde casa el vídeo de hoy vamos a explicar free dogecoin que otra página de otra cripto moneda de ganar cripto moneda bueno como por aquí en el título free dogecoin gana dogecoin gratis cada 60 minutos ahora invito no lo entenderéis pero vamos a entrar en la página y lo vamos a explicar todo muy bien para que lo entendáis esta es prima hermana es hermana parecidas de los mismos creadores que free bitcoin que la tenemos aquí en trabajar desde casa bitcoin free bitcoin es la hermana y aquí tenemos free dogecoin si pinchamos o llevará al poden de estudiar a mi mito esta forma de este post lo voy a dejar este link lo voy a dejar de abajo del vídeo aquí una pequeña explicación de que es solamente en la página vamos a entrar vamos a darle rellenar una cacha cada 60 minutos y vamos a ganar los dogecoin dependiendo el valor que nos salga vamos a ganar una cantidad u otra ahora lo vais a entender todo muy bien aquí abajo tener las características de 2 de free dogecoin le hemos dado 5 estrellas es válida para todo el mundo me da igual de donde sea la moneda de pago 2 del con y el mínimo de pago 37 2 que se puede cobrar cualquier monedero que utilice el dogecoin pero en este caso vamos a decir que estamos utilizando nosotros coin payments coin payments solamente se le dará aquí y os registraréis gratuitamente en la página aquí está el primer comprobante de pago que dentro poco también lo subiremos a mi canal de youtube es referido a un nivel de referido y ganaremos el 50% las comisiones en el idioma está en inglés pero podemos traducirlo en español con google chrome aquí está para que se puede registrar y aquí está una explicación de derrotada crisis también y aquí está un poquito la explicación que pondremos el vídeo próximamente cuando subamos este lo pondremos y aquí está toda la explicación que vamos a entrar simplemente para registrar o le damos al leer aquí al baño vamos a darle y entraremos a free dogecoin simplemente aquí pondremos vuestra dirección de email es una contraseña y aquí en la dirección de dogecoin como podemos hacerlo pues dicho coin payment como entrar en coin payment que lo tengo aquí abierto simplemente vamos a darle a su monedero como vaya a ver hay varias monedas varias vamos a buscar lo que el con vamos a buscarla vamos a ver dónde está esta orden alfabético por la de hoy para abajo a ver si la vemos ya nos queda poco para que no nos pasemos vamos a ver y aquí está algo es lo que con lo que con lo que con como estáis viendo aquí aquí está y le vamos a dar aquí a dos de opciones y vamos a darle a depositar recibir en la primera sola para que os sale el primer botoncito vamos a darle simplemente apoyar aquí y aquí simplemente le daríamos aquí si queremos que nos haga un monedero nuevo le daré al botoncito que pone y nos saldrá esto simplemente esto lo copiaremos lo que está aquí siempre que no haya despacio y todo muy bien copiado lo copiaremos y lo llevaremos aquí a free dogecoin lo pegaremos aquí una vez que lo peguemos aquí le doy a no soy un robot para rellenarlo una vez que rellenemos la caja de los autobuses vamos a rellenar los autobuses a ver si hay más si no me equivoco vamos a verificar y una vez que le debemos verificar y nos ponga este tic verde aquí pues le damos a sign up nos llegará un link de confirmación pinchamos link y ya estaremos confirmados ya podremos entrar en la web en la página vamos a entrar yo lo tengo yo ya estoy registrado voy a poner mi dirección y voy a poner mi contraseña que la tengo aquí siempre poner todo muy bien puesto siempre lo ponen en un papel para que no tengas ningún problema aquí le di no soy un robot y una vez que le dieron no soy un robot pues hacemos lo de la caja que os he dicho antes vamos a hacerlo lo de los coches mover todos los coches que haya una vez que no haya cauce pero de verificar hay un tic y le di a login una vez que le dé a login entraremos dentro de la plataforma ahí está la pantalla principal que es donde vamos a ganar dinero que es muy fácil voy a darle a que nunca y aquí simplemente dependiendo la cantidad el número que nos salga aquí pues ganaremos una cantidad u otra podemos ganar 0,20 doge 3,91 39,09 390 3909 y 39.092 dogecoin dependiendo de la cantidad que nos salga vamos a darle a no soy un robot vale yo tengo estado porque ya cobre a llevan talle y mira por donde voy ya una vez que nos salga el tic muchas veces nos tenemos que rellenar esta casa una vez que nos salga el tic le di a rol y una vez que me haya salido el rol pues vamos a cerrar esto me ha salido 8.777 y como ha salido esta cantidad tan es menos de 9.885 a 86 perdón como es menos y está entre esta cantidad pues gana 0,20 doge que se sumará a mi balance una vez que llega la cantidad mínima pues después diré cómo cobrarlo yo ahora mismo tengo desactivado ahora lo diré está una vez que pasen los 60 minutos que es una hora pues tendremos que volverle a dar no tenemos que hacer absolutamente nada solamente con eso podemos hacerlo también desde el móvil si queréis ahora hay otra opción que es múltiple doge que esto una digamos un juego que es de caro cruz aquí podéis ganar o perder yo no os aconsejo que juguéis porque porque vaya a perder seguro sí o sí yo en la hermana de esta que free bitcoin vi un vídeo por internet hacía tiempo y me piqué y empecé a ganar a ganar a ganar a ganar y cuando llegó un momento como la máquina vio que yo me había picado para empezar a perderlo todo y me quedé a cero y tenía bastante de bitcoin que entonces era bitcoin vale entonces yo os aconsejo que no juguéis si queréis jugar es baja vuestra responsabilidad yo lo estoy diciendo que no juguéis porque aquí lo más seguro que perdáis pero yo dejo que esto es un juego de cara o cruz vale aquí yo sé que hay por internet muchísimas cosas que si le da aquí aquí hace truco no es que mentira eso es mentira eso vaya a perder sí o también vale aquí es réfere aquí está todos los referidos que va podáis poner en vuestro blog o en vuestra página web y aquí está vuestro link de referido este link os aconsejo que primero hagáis una cuenta de derrotar crece afiliado debajo del vídeo os dejo el link para que se podáis registrar y una vez que se registre y por empezar a poner todos los links se registre en cada página y pongáis los links aquí yo os diré ahora cómo vamos a entrar dentro simplemente le dais el link os llevará a una pantalla aquí pondrá registrase o bien aquí registro y rellenar ahí los datos que es muy fácil es vuestro usuario el usuario que queráis puede ser un nombre un apodo lo que queréis un apellido lo que queráis aquí un nombre aquí apellido vuestro vuestra contraseña confirmar contraseña siempre apuntar muy bien en un cuaderno lo que vayáis poniendo de aquí un email os aconsejo que sea siempre gmail que vaya a tener muchos menos problemas aquí nuestro robot rellena en la caja en la caja aquí acepto la política de publicidad y le di a registrar no ve que eso os llegará a un link de confirmación pincháis y estoy confirmado simplemente entra y pone vuestros datos y ya estáis dentro de la web simplemente eso vamos a entrar en mi base office esto es como si fuera nuestra nuestra página web personal pero sin tener que hacer nada aquí le doy acceder una vez que le dé acceder pues simplemente con el link que yo he dicho antes nos vamos aquí a mi link personales bueno aquí vamos a buscar bitcoin aquí buscarlo y aquí vamos a buscar free dogecoin aquí lo pegamos y una vez que lo peguemos como estoy viendo referido vamos a ganar primero el 50% le doy actualizar y ya en la web ha interpretado que usted estáis ya registrar en free dogecoin que pasaría pues simplemente voy a reunir mi ente de promoción coge tele y lo promociono en facebook twitter google más hace un vídeo me estoy haciendo muchísimas cosas y las personas que se registran quien derrota crisis de reitero en cualquiera de las páginas que tengáis el link aquí puesto sería referidos vuestro que pasaría que si ustedes nos queréis registrar en alguna de las páginas pues si invitaría a personas derrotadas crisis y se registrae en las páginas que usted no tengáis aquí en link sería referido vuestro patrocinador en este caso es mío para eso aconsejo que cuando vaya a invitar a personas derrotadas crisis los invitéis cuando tengáis el 90 95% de las páginas puestas vale son muy importantes bueno como no aquí ha ha referido aquí a free dogecoin ya os he dicho donde coge el link te he referido aquí son las preguntas frecuentes aquí el profile es para cambiar vuestra dirección de de frivik de aquí para cobrar de frivik dogecoin por si queréis cambiar lo podéis cambiarlo también aquí es muy fácil y lo podéis cambiar por eso esto es para cambiar vuestra dirección de aquí de para cobrar simplemente y así es muy fácil bueno lo voy aquí a la pantalla principal me quedan 54 minutos para jugar pero voy a decir cómo cobrar podéis cobrar dándole a withdraw le damos como estáis viendo aquí yo lo tengo desactivado si le daría era si le diera perdón si le diera aquí auto withdraw pues cuando pasara cinco días 18 horas y 10 minutos como me llegaría mi pago a la dirección que yo ya ha puesto podemos cobrar aquí el mínimo para cobrar son 32 como por aquí y la transición free son 25 que es lo que nos van a cobrar para que lo sepáis aquí instantáneo también en unas seis horas aproximadamente y también nos van a cobrar 25 doble y aquí podemos cobrar cuando queramos para que lo sepáis eso es todo eso es lo que yo quería enseñar aquí yo creo que queda muy claro la página es muy sencilla no tiene otras cosas que hacer si tiene alguna duda me lo ponía bajo el vídeo un comentario y como digo en todos mis vídeos y no estoy suscrito a mi canal se puede suscribir para hacer cosas sobre los vídeos y le puedes dar cito que está para arriba no os cuesta nada me ha sido un favor un montón de grande bueno eso es todo espero que haya gustado este vídeo y nos vemos en un próximo vídeo en adiós